bueno hoy tenemos albóndiga con macedonia con macedonia de verdura y tomate una albóndiguita casera que hemos montado riquísimo como en sólo la albóndiga la albóndiga la hemos hecho triturando pan guasa con lo que hemos conseguido un pan rallado le echado carne picada de ternera le echado de madera un huevo y ya está lo he mezclado todo hecho una bolita de albóndiga con una especie ajo en polvo y me lleva ajo en polvo y orégano y hecho una bolita y después de pasar a sartén con su gran receta pues bryce en el canal de youtube en cocina con castan fit tengo recetas de albóndiga no son estas exactamente pero tengo de pollo de pavo de lenteja y de alubia tengo vegana y normales ahora que aproveche de sor y muchas gracias y la verdad que me han quedado bastante espectaculares de ternera creo que no he probado porque he probado bastante jugosita y de salmón también tengo hecha de salmón albóndiga de salmón estaba muy buena la de salmón me me sorprendieron y que lleva el de acompañamiento pues son una macedonia una macedonia de verduras verduras de bote de macedonia que venden en mercadona pues eso te sigo en youtube mira pues a ver si me deja pasar el enlace por aquí la albóndiga espaciada vamos a ver si me deja copiarlo y puedo pasar el enlace de la albóndiga mira aquí va eso a la albóndiga que tengo en youtube y creo que no deja qué deporte práctica h pues entrenar entre una fuerza y salgo correr de vez en cuando la albóndiga que tal como estás que hasta después de cenar soleado pues hoy después de cenar me dedicaré a editar vídeos de youtube y me veré alguna película porque eso mi novia está mala así que la veré mañana y este viernes me quedo por casita de relax y estamos francamente está muy buena la albóndiga hasta me está encantando y real son de mi casa algo amiga la hecho yo la he hecho con pan guasa que lo he triturado hasta hacerlo como un pan rallado le he echado un huevo carne picada orégano ajo en polvo le he dorado un poquito la sartén y después la he hecho con tomate troceado de lata y una lata de macetano de verduras y está que te muere h gracias por seguirme marco un gol como se marcan goles esta edad sabes que no sé cómo va eso de los goles lo tengo aquí pero a ver no sé cómo va tío a ver vamos a ver cómo es todo de marco un gol no tengo ni idea abandono porque no tengo ni idea a ver o voy leyendo el en el morgado que como son albóndigas con macedonia de verduras y tomate soleado mucho con la especie verdad a ver uso muchas veces me encanta la especie así que sí uso muchas 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 gracias a ver y de postre ellas pues y de postre me comeré una fruta y un poco de que sofre coadido pero más tarde incógnito bro amorcé un estofado de pollo con arroz soy de perú que te parece en el muerto pues seguramente estaría muy rico así que si quieres pásame receta por privado y lo pruebo y si lo hago te menciono barbie gracias por seguirme porque hacen a tan temprano ocurre porque tengo hambre con una pinta muchas gracias sorry alguna serie corte interesante en el fin donde sea pues mira yo ahora lo que estoy viendo son anime estoy viendo blitz y una de un demonio de una motosierra que tiene motosierras por mano que no sé cómo se llama que está muy chula te considero atractivo ni atractivo me considero me gustó yo me gustó pasa algo si he cenado a las seis pero ceno ahora otra vez en plan esa en esa no engorda etc pues depende lo que haya cenado porque lo mismo ha hecho una merienda entonces si ha hecho una merienda y cena pues bueno no pasa nada si realmente te apetece comer o escucha el cuerpo y come tengo que tener tiene muy buena pinta la cena muchas gracias yo el pan no lo considera interesante pan depende o sea si te comes pan a bocado nutricionalmente el pan al final son hidratos lo que te va a aportar es mucha energía yo al final lo que haría sería acompañar el pan con algo en plan una un bocadillo con algún tipo mira un bocadillo por ejemplo de albóndiga sería interesante soleado debería de abrir un restaurante de segunda opción tal como está ahora mismo soleado la cosa es una locura abrir un restaurante porque están subiendo los precios de todo y sería una locura sería una locura porque saldría perdiendo o sea porque tendría que subir los precios la gente diría que caro el restaurante y me comería un mojón pero la verdad que siempre me ha parecido muy atraciva la idea de montar un restaurante pero creo que antes haré un libro de recetas las albóndigas son fritas no gonzalo la albóndiga la he pasado por la sartén con muy muy poquito aceite y la dura y después la he hecho con el mismo tomate no le verán mañana el mundial no es el domingo el partido selenia serie corta de nefis miércoles de la familia de adam la he visto publicidad en la tele y la verdad que me llama bastante la atención lo que pasa es que no tengo netflix si no la vería no te lleguen mensajes no no es el último mensaje tuyo que me ha llegado verás el mundial mañana ha sido el último mensaje sofi gracias por seguirme bueno si no creo porque es que a mí el fútbol no me gusta mucho lo mismo lo veo que no lo veo no tengo planteado verlo vaya lo digo por lo bien que cocina y mucha imaginación gracias soleado pero vamos ya te digo mi idea es de aquí a corto plazo espero lo mismo a mi propósito de 2023 hacer un libro de recetas que tengo como tengo tantísimas recetas pues a lo mejor hacerle un específico de hamburguesa o hacerle un específico de vegano o vegetariano hacerlo cosas así es dreu bocadillo de albóndiga tío el bocadillo albóndiga es el mejor bocadillo que me he comido en mi vida me lo comí en nueva york y era mozzarella una salsa de tomate que estaba brutal albahaca y el abóndiga y es el mejor bocadillo que me he comido en mi vida de hecho es que es un clásico de y de nuevo bueno de eeuu el bocadillo de meatball de bola de carne y es una barbaridad o sea está riquísimo o sea no he probado mejor bocadillo de hecho en youtube en cocina con castanfils lo tiene y por cierto alguien se ha suscrito así que ya somos 31.571 seguidores muchas gracias por seguirme en youtube a ver os voy leyendo os voy leyendo qué opina de Luis Enrique que come 6 huevos al día dijo él pues bueno si se come 6 huevos al día pues nada me imagino que no sólo lo comerá si huevos al día comerá más cosas si sólo come eso pues una alimentación bastante poco variada gracias por seguirme a ver incógnito son los mismos ingredientes sólo que tú comes albóndiga y yo con mi pollo pero comienza albóndiga de pollo incógnito rafi rifi está cenando estoy cenando saludos sobre todo saludable sobre todo comida mediterránea cien por cien para ver si uso verdura uso al final eso dieta mediterránea como se llama no sofí ceno albóndiga de ternera con tomate y macerones de verdura que almacenar de verdura lleva judío verde guisante zanahoria y patata por cierto nuevo seguidor 31.572 seguidores en youtube el objetivo era conseguir antes del domingo 31.600 yo creo que lo conseguimos soleado como es súper bien saludable cada vez que te veo y este niño que bien se alimenta por solado leche subo todos los días recetas hacer algunas que yo todo lo que como aquí lo comparto luego no me lo quedo para mí nunca digo importante nunca digo las cantidades porque no sé el contexto de cada persona entonces que cada persona si gracias a mi receta que se eche las cantidades que quiera yo cuando hago una dieta para mis clientes sí que le ajusto las cantidades que necesita para su objetivo o para lo que realmente necesita comer pero aquí tenéis cada uno libertad poco nos echará la cantidad que queráis no no pechuga de pollo a vale pecho de pollo ahora son de tener a la albóndiga así que lo dejamos coincidimos que comemos las dos carnes sarita gracias por seguirme eres dentista no soy dentista salida soy dietista y entrenador personal me imagino que te refería a dietista no dentista carmen chus flor bella como albóndigas con verduras y tomate como te llamas en youtube nati me llamo cocina con castan fit hola lo van que tal hoy es tarde lo van incógnito solo que tú eres de españa y yo de perú se preparan diferente pero bueno al final un pollo a un pollo no creo que sea diferente el pollo de aquí de españa de perú lo mismo sí son diferentes pero vamos al final en la carne es la misma en quedas y nace luego que yo también cocino muy bien por eso lo reconozco pues muchísimas gracias soleado te dedicas a la cocina o sólo cocina por hobby como yo tu plato son económicos en mis platos y intento que sean económicos sea al final e intento que sean económicos fáciles de hacer y rápidos porque no todo el mundo tiene tiempo para cocinar no todo el mundo tiene la economía para hacer un plato entonces busco que sean lo más rápido posible que gasten lo menos posible entonces si se podría decir que mis platos las recetas que yo hago son económicas oye tarde me fui a correr con dos que más te lo has hecho hoy tío en mi casa para mi familia pues yo ahora mismo de momento cocino para mí solo pero a partir de espero enero para mí y para algo o sea que ya eso esperamos ya independizamos estamos ya deseando tergp albóndigas como la hace pues mira carmen como me sigue que sé que me sigue en youtube la tiene en el canal de youtube tiene de salmón de lenteja de pollo de pavo tiene un montón de albóndigas que la tiene en cocina con castanpil pero esta en concreto la he hecho con ternera le he echado pan guasa que lo he triturado para hacer pan en polvo después le he añadido la carne le he añadido un huevo le he añadido ajo en polvo y orégano lo he mezclado todo bien he hecho una bolita de albóndiga le he pasado por la sartén la he dorado después le echa el tomate y después la minestre esta de verdura y listo o sea que receta hoy súper súper fácil eh o sea creí que me iba a tirar más rato nada hacer albóndiga le he tardado cinco minutos y no por tirarme flores pero me han salido súper jugosa y riquísima por cierto otros suscriptores más y somos 31.573 seguidores en youtube en cocina con castanpil muchas gracias a lo nuevo eh a ver me he puesto en la mente el objetivo de llegar a los 40.000 seguidores antes de que acabe el año queda un mes literal para que acabe el año bueno un mes y cinco días para que acabe el año está complicado llegar a los 40.000 pero yo creo que se puede llegar o sea que si compartís si le dais like comentáis los vídeos etcétera me ayudáis mucho porque llegaré a mucha más gente Gonzalo yo me he suscrito pues mira seguramente sea el 31.573 que ahora mismo se acabe de suscribir a alguien ya somos 72 eh Carmen eh estaban frío o calientes pues mira estaban muy calientes ahora están templaditas albóndiga por eso también estoy tardándome en comérmelas porque es que estaban hirviendo incógnito muchas gracias por suscribirte tú siempre estás comiendo no para hombre que como tengo que comer mdlr si no me moriré de hambre si no como no estoy todo el día comiendo lo que pasa que lo que veis aquí es el rato en el que estoy comiendo pero cuando dejo el directo que los directos duran como mucho media hora me pongo a trabajar estoy con entrenamiento haciendo dieta o evitando vídeos nadie como albóndiga de ternera con menestra de verduras vacina de verduras y tomate Carmen me están dando ganas de comer mañana la hago yo ya te lo digo pues espero que la haga y que te gusten porque ya te digo no esperaba que me salieran tan buenas y de hecho llevan nada de aceite porque es que no es tan frita he echado aceite la sartén le he pasado un papelillo para que sea un poquito húmedo a la sartén la he dorado y después con el tomate y eso la he tapado un poquito y se cocinan solas que temprano cenas no también conmigo pronto y tengo hambre así que daniel ceno pronto y a ver si me ha puesto también pronto porque mañana toca elegir pintura y estoy reventado de la semana que duermo solo cinco horas tía no me cuesta mucho el levantarme a las cinco pero después cuando llega el viernes mi cuerpo está ya ha molido sería mejor una freidora de aire para el tema de que mira de hecho me regalaron una freidora de aire para hacer promoción y que no lo sé me la regalaron o sea me regalaron una freidora de aire y la tengo en casa de mi suegro porque es que no la uso el problema de la freidora de aire requiere mucho tiempo para que se fría el alimento requiere de mucha luz que gasta una barbaridad para eso enciendo el horno y es muy pequeña o sea para mí para lo que yo como no cabe ni la mitad de lo que yo como entonces me resulta un estorbo porque pierdo mucho tiempo preparando comida con una freidora de aire pues incógnito aquí son las ocho y media de la tarde soleado a qué hora te acuestas pues mira depende esta semana me estaba costando sobre las doce doce y media y luego me levanto a las cinco pues entre cinco y cuatro horas y media está durmiendo me levanto a las cinco y media está durmiendo marta a qué te levanto tan pronto para trabajar para eso me levanto tan pronto soleado los ceros y de hecho el fin de semana intento recuperar esa hora de sueño y el domingo casi esta y el sábado intento levantarme un poquito más tarde pero es que lo que hay lo que digo para que vaya todo como quiero que vaya ahora mismo tengo que madrugar después ya cuando consiga los objetivos que tengo planteado y todo volveré a dormir más volveré a descansar más recuperé horas de sueño trabajaré menos y me da muchísimo mejor de lo que me va ahora pero mientras tanto hay que estar peleando que cuánto tiempo voy a estar así pues estaré espero que no mucho me doy entre un año y dos años para seguir con el estilo de vida que estoy llevando ahora mismo ya no iré gracias por seguirme 777 que pronto como es como pronto sólo como el primero rubén si sólo como el primero no sólo de hecho yo de en la familia de mi novia yo mi familia y todo eso nunca somos de comer el segundo ni nada siempre primero raúl que eso de señalar pues sólo desayunar por la chitarena con proteína marta que objetivos tiene pues mi objetivo mi objetivo es que la empresa que tengo que hasta en fin y nutrimil salgan adelante sobre todo nutrimil que es la que acabo de empezar ahora que la aplicación para detista la aplicación que usaré con mis clientes para su dieta y nada que salga adelante o sea que me vaya muy bien con esa aplicación porque al final la aplicación es una aplicación que yo tengo que actualizar eternamente y que la alquilaré a dietista entonces al alquilar eso me dará una ganancia me dará un dinero que me vendrá muy bien para poder dejar un poco de lado lo que son dietas y entrenamiento y empezar a vivir de mi aplicación de momento como la aplicación no me la sube ios en android si está está nutrimil en android pero como ni otro no está pues no puedo empezar a funcionar con la aplicación entonces mientras hay que seguir trabajando de dietista seguir trabajando de entrenador y seguir dando el 200% cuando saque ya nutrimil no trabajaré al 200% trabajaré al 300% para que tanto mi parte de dietética y entrenamiento personales como nutrimil vayan bien y cuando nutrimil vaya muy bien me dedicaré solo a nutrimil soleado concilio el sueño el sueño súper bien o sea que melatonina no me hace falta 777 gracias por seguirme a mí es que me gusta mucho el pan bueno eso como puede comer el pan el pan no es malo tiene horario de ingleses y tengo horario de castanfit ese es mi horario pero hace una receta de desayuno yo tengo un montón de recetas de desayuno en el canal de youtube de castanfit de cocina con castanfit o sea que si no me sigue sígueme porque tengo una lista de reproducción que pone postre y merienda o desayuno y postre algo si se llama la lista o sea que sígueme y que no tendrá hola qué pasa como está casa viéndome tú 777 gracias de nuevo por dejar de seguirme y volvemos a seguir para que te mencille Bueno chicos Acabéis ya de comer Plata acabado Albónica acabada Me despido Nos vemos Mañana No nos vemos Nos vemos el domingo a lo mejor Para la cena a lo mejor No es seguro El lunes seguro Así que nada Muchas gracias a todos Los que me habéis seguido en Youtube Los que me seguís en TikTok Y nada Hasta mañana Chao chao